Te mueres solo al final y sin nadie a tu lado Nació en plena guerra en el 37, la guerra termina en el 39 Con esas edades nada se nota, un poco comprendes allá por los 9 Años de miseria y racionamiento, eres aún pequeño y no entiendes nada Para ti la vida es lo que tienes y no te das cuenta, aún no eres nada Y luego te llegan los años bellos, donde aprendes o crees que lo sabes todo Te vas dando cuenta de lo que han sido los años pasados allá en tu nido Y luego te llegan los años duros, tienes que lanzarte a buscar tu vida Tus padres ya hicieron lo que pudieron, ahora te toca jugar el juego Y te vas formando poquito a poco, y formas familia que no es bien poco Y luchas a fuego por tu familia, y luego envejeces y ellos te olvidan Y luego te llegan los años bellos, donde aprendes a creer, lo sabes todo Te vas dando cuenta de lo que han sido los años pasados allá en tu nido Y hoy por desgracia nos llegó un virus Es una pandemia que ataca a los viejos, no pudo evitarse, ya te ha tocado Y te mueres solo y sin nadie a tu lado Te mueres solo y sin nadie a tu lado